¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo el capítulo número 12 de GIGIMON HISTORY CYBER SLAT y bueno, después de derrotar al señor este del rock, como lo derrotamos, me han dejado aquí y no sé a dónde tengo que ir, voy a ir a Nakano Broadway, voy a ir a Nakano Broadway a ver si es allí donde tengo que ir y vamos a ver qué pasa, vamos a ir a ver a nuestra amiga la rubia, como la llamo yo, la rubita esta y vamos a ver qué tal, bueno, vamos a hacer una cosa antes vamos a hacer, sí, vamos a hacer una cosa, creo que hay digimons que están al tope ya de mejorados y vamos a ver, vamos a ver bueno, vosotros, vosotros, nada, no voy a ni siquiera mirar si estáis bien o estáis mal líder, líder, nada 18, tampoco, nada 14, este, este tampoco este este sí este, 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 ¿a qué le mejoramos? le vamos a mejorar a este de aquí a ver, a ver qué sale a ver qué digimons sale bien, 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 bien este es de los clásicos, digamos de los digimons clásicos después tenemos aquí uno de tres que es el gatete este que el gatete este le vamos a mejor vamos a vamos a coger a evolucionarle a este toma ya eh, mola, mola, mola mola, mola y poco más, poco más sí, ya los demás poco más vamos a ver si podemos a ver, ¿qué podemos hacer aquí? uy, este vamos a ver este por dónde sale a ver qué qué nos sale de este digimons en un futuro porque me hace bastante gracia el pollo este de lego y qué más podemos hacer no, ya de los demás bueno, estos sí los podemos estos de aquí sí podemos hacerlos pues voy a hacer este también para tenerlo ahí bien bien y a ver qué más qué más qué más tenemos por aquí que nos pueda interesar este también nos interesa y ya está ya no voy a hacer más los voy a dejar todos en la en en la ¿cómo se llama? en el parque ese que tenemos para ellos y y ya está vamos a ver justamente los tres que nos quedan caben aquí en el parque vale pues ya está bueno pues nada mira ya tenemos completo el parque vamos a ver supongo que el entrenamiento ya se habrá terminado este entrenamiento que les teníamos puestos mil yenes pues sí venga no sé no sé para qué es pero bueno pues así sí no pasa nada así mola bueno vamos a ver tenemos comida ya no quiere más ya no quiere más toma toma digimon mira están ahí en en su barrio hombre no me no me rechacen la comida no me rechacen la comida me cago en la leche venga 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 bueno al final no me ha dejado darle de comer a los demás qué cabrón bueno pues nada pues vamos a salir de aquí y vamos a seguir con nuestros asuntos así que vamos a ver a la chica rubia que espero que que sea directo a ver qué queréis ahora muy bien muy bien muy bien vale perfecto vamos a ver y ya está o sea ya está no tenemos nada voy a hacer una cosa voy a voy a probar una cosa voy a meter aquí nivel 3 vamos a ver los zaxon estos a ver si hay algo que hacer aquí aquí 9 no hay que hacer nada así que me va a tocar ponerme a dar rulos por por las zonas sí sí me va a tocar eso hacer ponerme a dar vueltas por los escenarios a ver si encuentro algo no no me voy a ir fuera y me voy a dar un rulo por nakano broadway a ver si vemos algo de todas formas me habían dejado en shinjuku y supongo que allí es donde tendría que estar es que venga me voy a ir a shinjuku porque allí es donde me dejaron cuando he salido a ver si tengo que dar algún rulo por la zona y buscar a alguien como siempre era era raro que no me atascara en cada gameplay es y es un juego bastante bastante largo bastante extenso anda mira capítulo 4 bueno y que ha pasado ahí ha pasado algo ha pasado algo vamos a ver que nos han escrito un montón de cosas vale los nuevos joder chaval que cantidad de mensajes no este a ti te voy a poner este forever my heart ahora vámonos a ver que ha pasado ahí que está todo el mundo mirando pasa algo en el cielo seguro ahí va o o tako esta gente a gente no me has hecho nada la verdad la verdad que no me lo es no me lo es que no me lo es que no me lo es ahora tenemos que ir corriendo a la policia vaya tela, vaya tela y tenemos que entrar en el metro está empezando a poner interesante la historia de este juego venga, corre te pilla la poli ostras que ha pasado se la han cepillado parece como si estuviese teniendo un virus o algo la estación pero es el mundo real no, 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 no pues esta, la primera pues muy bien bueno pues supongo que ahora tendremos que investigar aquí y tendremos combate ¿veis? bueno y tenemos aquí atrás para hacer cosillas y bueno combates sí, sí, combates va a estar interesante esta zona va a estar interesante porque vamos a conseguir digimons nuevos ostras, tengo tengo un digimons que está jodido ahí va bueno y a este le podemos bueno le voy a hacer un ataque poderoso ah, se ha quedado un aná a la pilla a tomar por saco le tenemos a a greymon le tenemos así pillado a ver si sube de nivel y no tengo que gastar ningún objeto para para él para que para que pues eso para que suba la vida y creo que el malo que hay aquí es el el que vimos en en el mundo digital coño es un digimon tipo fantasma supongo también había tipos así como en como en pokemon no entiendo pero bueno ha sido bonito ha sido bonito no he entendido nada bueno vamos para allá vale que hay aquí entiendo es que la que tiene Todo lo que tengo aquí en este momento. ¿Huh? ¿Quieres dar el gobierno de la dimensión? Pues, ¿que habías visto del gobierno de la dimensión de los Sáenz? Casi sabes, ¿eh? ¿Súper de los compañeros de un arco... ...¿Qué? ¿Es... ¿Es un rollo? Eeeh... No, no. Es un rollo de regalo global. Fale risa. ¡Súper bien! ¡Oh, oye! ¿Qué tal? ¡Pero que si, Otaku, es demasiado alto! No, no me lo agradezco. Bueno, por lo tanto, me voy a dejar de dejar el truco. El estado de la Waze... ¡Digital Waze! ¡No me lo he entendido! No me lo he entendido, ¿verdad? ¡No me lo he entendido! ¿Vamos? De acuerdo, hazlo. Entonces... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero, como una cosa que estamos haciendo... ... es que hay algo que decirles sobre la historia. ¿Puedes verlo? No, no, ¿verdad? No, 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 es algo que lo que pasa. O sea, es algo divertido. No hay nada. No hay nada. ¿Es algo muy interesante? No sé qué leche nos está diciendo todo el rato, pero... ¡Que se pira! A ver... Vale, combate. Es que quiero saber si las movidas que hay por la pared se pueden restaurar, pero no creo. ¡Uy, uy, uy, uy! Pues no me voy a quedar con las... Como si no tiene para hacer nada el pobre. ¡Buah, y encima fallas! ¡Me cago en todo! ¿No tienes un ataque que afecte a todos? No. ¡Bumba! ¡A la fuera! ¡Ahí tenemos! Tenemos el amigo... ¡Mira, tenemos cuatro! Es que nos lo ha prestado. ¿Y qué hace? ¿Cura? ¡Ah, le baja las defensas! ¡Que no le pegue! ¡Buah! Vas a pillar ahora por listo. ¡Toma! A ver si sube ya. ¡Muy bien! Ya ha subido Greymon. Y vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver si... Seguimos... Por aquí abajo. Y más charla. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Irgano... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Que te pasa? No entiendo nada. Estamos viendo fantasmas. O sea, estoy viendo en el mundo real lo que pasaba en Edén. En el Edén. Joder, qué movida. ¿Has visto en el mundo real? No, no, por lo tanto, no. Es un poco de gente que está bien. Y también, es cierto que hay algo que se ve. Es que es lo que se ve. No, no, no se ve. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué significan de esto? Es verdad... Bueno... Yo también lo entiendo... Pues nada, vamos a seguir por aquí buscando, por aquí no hay nada... Esto me jode un poco, que nos paren cada dos por tres con una intro o con una escena... Otaku... Dice Otaku... ¡Qué cabrón! ¿Este quién es? Bueno, este es un perturbado seguro... Tiene una pinta perturbado... Bueno, no sé si habréis visto alguno de la serie Tokyo Ghoul... Pero... El... El... El detective, el que va con la maleta... Pues... Se parece a este tío... O este tío se parece a ese... ¿Qué es eso? 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 Que alguna cosa? ¡Cuál es eso! Que es lo que está pasando en el mundo... ¿Qué es eso...? Bueno... ¿Puedo decirle... ¿Qué es eso? ¡No puede decirle, dos o'arguere! No... No. Pero... ¿Cómo está haciendo de la foto? ¡Hangas en los sentimientos! ¡Vamos a la hora de que y a la pasaría! Bueno, pues no he entendido nada de lo que están diciendo Pero esto es un perturbado seguro, vamos ¿Y ahora qué? ¿Nos acompaña? Qué mala pinta tiene esto, eh Joder Vegetal No sé lo que significa, pero suena a Vegetta Pues lo que hablas, chaval, eh Hablan casi más que en el Yakuza 0, madre mía Y eso ya es mucho decir, eh Bueno, pues esto es mucho, por supuesto, por supuesto, no me lo he hecho Y no me lo he hecho Eso es, por lo tanto, por supuesto ¡Bla, bla, 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 bla! Te corto porque ya... Me ha llegado un momento en el que te hartas ya de escucharlos. Es una puta no poder entender nada, joder. ¿Alguna cosita? ¿Alguna? O sea, vosotros no creéis que lo dejo por no estar cancelando todo el rato las conversaciones, sino porque hay alguna palabra, veo mucho anime, mucho manga, estudio un poquito, vejapo, pero muy poquito nada. O sea, unas nociones básicas y hay palabras que entiendo, frases que entiendo, pero claro, no tanto como para poder leer todas las frases. Entonces tengo que escucharlo. Bueno, leerlas no, leerlas es imposible. O sea, leerlas, bueno, imposible no. No tengo ni idea de kanji de japonés, ni romanji, ni nada. Bueno, creo que voy a posar todas las conversaciones. Porque se alarga muchísimo, eh. Nos iríamos enterando por las escenas. Pero es que, fijaos, llevamos ya dos minutos de conversación. ¿Algo ha pasado? Madre mía, tú. Qué pesado. ¿Me vas a dejar seguir jugando? Ala, ya me voy. Ah, muy bien. A la vez, te voy a tomar por saco, pesado. Pesao. Encima hace una pregunta al final. Venga, vámonos. A ver qué ocurre ahora. Joder, pues es que... Es que tampoco... Uy, mira, aquí hay como una... Necesitamos como un CD para pasar por ahí. A ver, ahora sí. Ahora podremos, contra estos, hacerles... Es que no tengo nada que les afecte. Le voy a dar golpes normales. Que creo que al final de aquí, de... De donde estamos, ostras, pues... Lo de los golpes normales... No. Porque me da a mí que al final, de... La parte en la que estamos, ese golpe que hace, le da a sí mismo siempre. O sea, es... Es curioso. Llevamos a este, que es el... ¡Hala! El Digimon del... Del colega. Del amigo que tenemos. Del Nakama. Lo llevamos ahí. Nos da apoyo. No lo podemos utilizar. Pero bueno, está bien. Vamos para arriba. A ver, a ver, a ver. Por aquí no hay nada. Por aquí no podemos pasar. Pero aquí hay un objeto y ahí hay un boloncio que no... No sé qué hará esa bola. Mira, sabes lo que te digo. Que... Paso. Me encanta este ataque. ¡Pumba! ¡Hala! Pues tampoco es que hayamos hecho mucho, ¿eh? Vale, con ese sí. Toma ya. Pues vas a pillar. Boloncio... Y... Puñetazo de Pegaso. O del Caballero de Leo, como seguro se mire. Bien, ya puedo hacer bichos de estos de piedra y ¿qué hago con los...? Si ya no tengo hueco para más Digimons... Madre mía. Y este hueco que hay aquí... No hay nada, ¿no? ¡Ay, amigo! Aquí hay un objeto. Y antes de meterme en la bola esa voy a coger esto de aquí. ¡Ay! No me han dejado. No me han dejado. Fits Attack. Pues ¡Hala! ¡Pumba! Joder. O sea, pues es que hagamos mucho, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito le ha faltado, macho! O sea, para una rayita de vida me sale... la movida esta. Bueno, y el de piedra le va a... va a pillar pues también. A ver, de parque jurásico este, con tanto... con tanto dinosaurio. A saber cuándo ya los puedo evolucionar porque la siguiente evolución creo que es bastante... va a ser bastante importante. Por aquí no hay nada. Vale, pues vamos a la bola esta. No nos han dejado meternos en la bola, ¿a que no? Como decía yo. Matar bichos de estos de piedra. ¡Joder! ¡No le he quitado nada! Ahora sí que nos van a pegar, ¿eh? Pues es que no quitan poco, tampoco. Bueno, y tampoco es que seamos muy... Hay que hacerle ataques especiales. Se me han puesto farrocos estos, ¿eh? ¡Ah, mírala! Le hago un ataque normal y ya está. Ahora lo falla. Vale, bien. Bien, bien. La verdad es que no se utilizan casi objetos, por lo menos ahora... ¡Ah, vale! Y nos han dado el CD ese que necesitamos. Bien, ahora podemos volver atrás para abrir la... el sitio donde queríamos ir. Vamos a ver qué nos toca. Pues mira, no voy a hacerle el ataque ese poderoso, lo voy a hacer este. porque es mejor. Quita más vida. ¡Pumba! ¡Zasca! ¡Joder! Y este, por favor, mátalo. Bien, 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 bien. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí hemos estado, ahí hemos estado, pero bien, muy bien. Y bueno, y... Y vamos a ver, vamos a abrir esta puerta. Vale, ya la podemos abrir. Y bueno, nos vamos... Vamos a dejar aquí el capítulo número 12 de Digimon para PS Vita. Así que si os ha gustado, darle a like, suscribiros, compartir, favoritos, seguirme en Twitter y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!